Es así, buenas noches Esteban, buenas noches para todos. Franco termina muerto un sábado 24 de febrero. A la familia recién le avisan el martes 27 de febrero. Él vivía en la localidad de San Martín junto a su pareja de 45 años. Acá estamos con los padres y con toda su familia que residen en la ciudad de La Plata. Franco sufría no solo violencia física por parte de su pareja, sino económica también, psicológica. Era una pareja que realmente lo maltrataba de una forma tremenda a Franco. Pero acá estamos con Cristian que te está escuchando, que es el papá de Franco. Y bueno, nos va a relatar todo lo que nos venía contando. Porque hay muchos interrogantes en la investigación también, Esteban. Atención con eso. Cristian, buenas noches. Esteban Godoy te está escuchando desde los estudios. Hola, buenas noches. Sí, mirá. Yo quería decir que quiero que se haga justicia por mi hijo. A mí me llamaron el martes 27 diciendo que mi hijo se había suicidado, que se había ahorcado. Se había ahorcado. Él había estado hablando conmigo todo el día. Sí, se había ahorcado. Él había estado hablando conmigo casi toda la tarde, hasta que un momento no me contestó más. Según la pareja se había ido a la mañana a la casa de los padres, se había llevado la ropa todo y no se supo más nada hasta el martes que me avisaron a mí. Sí. Según él, rompió la puerta cuando lo encontraron a Franco ahorcado, que él rompió la puerta para poder entrar, que ya estaban los policías ahí y eso, y que Franco estaba ahorcado. Pero supuestamente no encontraron a Franco en la cama con lleno de sangre. Ah. Por eso hay cosas que no me hicieron. Nada que ver. Sí, Cristian, primero saludarte. Sí, Cristian, mis condolencias. La verdad debe ser tan difícil para vos. Y créeme que para mí es tan difícil también hablar con ustedes, los familiares, porque Franco no está más y es muy doloroso. Y está también esta situación de la injusticia, de la bronca y de lo que no está dilucidado. Entonces, lo primero que cuando me dan los detalles me doy cuenta que era una relación, bueno, desequilibrada, desbalanceada, donde él ejercía un abuso de poder, abuso económico, abuso de edad, abuso de madurez, una estafa, digamos, moral y afectiva. Porque vi algún posteo de Franco que decía que, bueno, me trata mal, pero yo estoy enamorado, digamos, era una relación extremadamente tóxica, ¿no? Digo, empezamos por ahí, un tipo de lo peor, esta persona. Sí, 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 es así, tal cual. Yo lo que quiero que se haga justicia, porque hay muchas cosas que no cierran. A mí me avisan el martes a las 12 de la noche, cuando supuestamente pasó el sábado. ¿Por qué no me avisaron el sábado? Claro, raro. Y él no me avisó, claro, él no me avisó nada tampoco. Ahora, sí, ahora escucha. Vos me decís esto, ¿no? Que hay, la primera versión o la versión de él es que se habría ahorcado. Que, bueno, también puede haber sido inducido por los malos tratos, ¿no? Punto uno. Segundo, vos me decís que no, hay otra versión donde Franco estaba muerto, desvanecido en una cama con sangre. ¿No hubo autopsia? ¿Cómo está la causa? ¿El tipo está libre? ¿Cómo está la causa? Mirá, mirá, yo te explico, la autopsia la hicieron, pero nunca me dijeron nada. Ah, bárbaro. Nunca me dijeron nada, ni tanto en la policía, ni en fiscalía tampoco. Nunca me dijeron nada de nada, o sea, yo no sé qué es lo que pasó. Yo quiero saber... Obvio. No, nunca me dijeron que los resultados de la autopsia y eso tardan entre dos meses a cuatro meses. No, mentira. Mentira. Eso es mentira. Dos días, lo máximo. Tres días. No, olvidate. No más. ¿Por qué le mintieron? Ahora, anda asistencia a la víctima, asistencia a la víctima, acordate. Y ahí te van a dar información, porque es una vergüenza. Asistencia a la víctima. Asistencia a la víctima, acordate. Los fiscales tienen obligación de atender a las víctimas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la ley de víctimas? Sancionan y critican y después, ¿sabés qué? Los tratan como mierda. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es terrible, ¿vos viste lo que estás diciendo? No, no, es una vergüenza. El hijo de 18 años le mataron. No sabe cómo, lamentablemente no sabés qué le pasó a tu hijo. Es una vergüenza. Cristian, no sabés cómo matar... Vos decís que lo mataron, Cristian, a tu hijo. ¿Lo mataron a Franco? Sí, sí, sí. Sí. Lo mataron. Pero si aparece todo ensangrentado, ¿cómo se pescarró? No los dejaron tampoco ver el cuerpo. ¿Y cómo eso? Ah, una locura. No los dejaron ver el cuerpo tampoco. ¿Quién lo identificó? ¿Quién lo identificó, Cristian? Supuestamente la pareja. Ah. Supuestamente la pareja. Está bien, pero no estaban casados. ¿Estaban casados? No, 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 no. Pero, escuchad, yo nunca pude ver el cuerpo de mi hijo. Ah, bueno. Ahora, Cristian. No tenía un hijo. Cristian, ¿recibía continuas golpizas de parte de la pareja? Sí, por lo que tengo entendido, sí. Bueno, entonces, escúchame, ¿cómo no le van a dejar ver a la familia y el cuerpo? Si la prueba de pareja todos los días lo tenía a palos. Ahora, yo hago una pregunta clave. ¿A qué se dedica este muchacho y cómo se llama? Porque pareciera que tiene influencias, ¿o no? Y sí, algo tiene que haber tocado. Sí, mirá, el nombre, mirá, disculpame, el nombre no lo puedo decir. Me dijeron que no diga nada el nombre. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué trabaja de albañilería y plomería y eso? Ah, bueno. Trabaja de albañilería y plomería. O sea, nada que ver, no sería un tipo nada influyente como para decir, para justificar que la justicia y la policía, vos decís, bueno, está bien. No, puede ser, puede ser que haya traído trabajo de amistad con alguien de poder. Igual capaz que nos estamos topando con la propia ineficacia del sistema. Ni siquiera hace falta que estemos hablando de alguien que tiene dinero. Por eso. Tal vez estamos hablando de la ineficacia de la justicia, que es lamentablemente lo que nos toca tratar y vivir durante todos los días. Pero no me jodas, lo tenemos a Cristian y no sé si está la mamá, no sé quién está al lado, una señora. No, está mi hermana y mi tía. Tu hermana y mi prima. Perdón. Y ahora te voy a pasar con ellas, Esteban. ¿Sabés lo que digo? Están ustedes ahí y pasó casi un mes y no saben cómo murió Franco. Y ustedes están convencidos que lo mataron. No. Es un tema gravísimo. Y yo a mi hijo lo pude enterrar recién el jueves. Qué barbaridad. Terrible. Porque no me querían entregar, el jueves, sí, no me querían entregar el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo querían entregar? Un papel que esto, que aquello, porque no me querían entregar el cuerpo porque faltaba un papel, que ponían mal la fecha, que ponían mal el nombre y el apellido. Una vergüenza. Que esto, aquello. Una vergüenza. Nunca me dijeron. Nivelar a tus muertos tranquilo podés. Es vergonzoso. Exactamente. Sí, exactamente. Yo no me pude despedir de mi hijo tranquilo. No hay derecho. Cristian. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era tu hijo? Ahí está. ¿Cómo era, Franco? Porque obviamente nosotros no lo conocimos. ¿Cómo era? ¿Sabés cómo era un pan de Dios, mi hijo? Era una hermosura. Mi hijo se hablaba con todo el mundo. Mil de amigos por todo lado. No tomaba, no andaba nada raro. Un pibe excepcional. Estaba con todo, hacía social y con todo el mundo. Era un pibe re bueno. Y bueno, yo lo que quiero es que se haga justicia. ¿Conoció a esta lacra? ¿A dónde lo conoció? Aparte de eso, ¿no? La diferencia de edad, importante, que no es delito para nada. Pero ya te llama la atención, ¿no? 19 años contra 45, mucho. ¿Hace cuántos años que estaban en pareja? 6 años, ¿no? Ah, 6 años. Ah, de que era menor. O sea, comenzó siendo un delito. Sí, los 13 años, carajo. Son como delito. Comenzó siendo un delito la relación, Cristian. ¿Vos la conocías? ¿Conocías este tipo? ¿La conocés? Yo lo vi un par de veces y eso, nada más. Pero poco trato yo. Hola, ¿qué tal? Y nada más, ¿viste? La verdad. O sea, que tenía 39 años y salía con un chico de 13. Una vergüenza. Una locura. Una vergüenza. Mirá, Cristian, para abonar la teoría que ustedes sospechan y está muy bien, hay antecedentes. Por eso siempre las pistas y las pruebas y todo hay que argumentarlo. Y nosotros las tenemos, ustedes las tienen. Los chats del horror. Los chats donde lamentablemente Franco anticipaba lo que le iba a pasar. Vos fijate, mirá. A ver, todo y empezó a creerme y así mi mamá empezó a creerme todo por vidas que yo le mandaba. Ahí está, fijate, le dice una amiga, andate. La salud mental es más importante que un mueble o un departamento. El otro día me volvió loco, dice Franco. Y me quise matar una vez más y me corté el brazo re profundo y le muestra, ¿no? Sí, sí. Es dura esta imagen. Terrible. Es preferible no mostrarla. Realmente. Pero es porque me vuelve loco, me explota la cabeza diciendo que mi culpa es esto. Un manipulador. Y lo otro y bla, bla. Entonces ya no sé qué hacer. En uno de los chats, Cristian, a ver, lo voy a leer, dale, dámelo. Hablan de que él le pagaba. Fíjate, no me permite afeitarme ni cortarme el pelo. Un celoso, un posesivo. Como todo, femicida en este caso. Bueno, era una relación del mismo sexo, por supuesto, pero es lo mismo. Sí, sí, decime, Cristian. Sí, esas son cosas que me enteré yo hace 10 minutos. Ajá. Porque no estaba ni enterado de todas esas cosas. Ajá. Bien, mirá lo que decía Franco, Cristian. Que no me quiere... Lo compartimos con la audiencia para que sepan manos de quién estaba. Fíjate, no me permite afeitarme ni cortarme el pelo, mucho menos pintarme o ponerme un jean con roturas. No me compro ropa ni nada. La plata que gano cuando me paga, que es por semana y termina siendo que me da por partes, cada tanto la gasto dándosela a mi mamá o en su casa. Porque yo en mí no puedo invertir nada, menos ir a alguien a algún curso de algo o lo que sea, porque no puedo despegarme de él desde hace 3 meses. Es una locura. Terrible. Desde hace 3 meses que no me despego, vamos juntos a lo de mi mamá, al trabajo y al departamento, a comprar y no veo a nadie más que a mi mamá un fin de semana cada tanto. ¿Qué es esto de que le pagaba? ¿Por qué le pagaba, Cristian? Porque trabajaban juntos. De albañil. Ah, él laburaba con él. Trabajaban juntos. Ah, bien. Exactamente. Claro. ¿Y él vivía con él? Sí. Bien. Sí, últimamente sí estaban alquilando porque estaban trabajando por ahí, ahí en San Martín. ¿Y cuándo, hace cuántos años que vivían juntos? Ah, perdón, Germán. Me contaban las tías que, bueno, al no tener dinero, Franco, el día de la muerte, había pedido dinero, había llamado por teléfono para que le transfieran dinero, porque se quería ir del departamento. Claro. Así que él ya estaba decidido a irse. Y evidentemente... Seis años de historia tiene esto, digo, esto no es que es una relación que empezó de un día para el otro. ¿Hace cuántos años que vivían juntos ellos? No, no sé bien, no sé bien. ¿Ustedes en algún momento denunciaron esto en la justicia? Digo, porque cuando, si esta relación empieza cuando él tenía 13 años y el otro 40, había un abuso, claro. Hasta él... Una violación. Hasta Franco mismo lo denunció y eso. Ah, ¿sí? ¿Y no prosperaron las denuncias en la justicia? Sí. No, nunca nada, nunca pasó nada. ¿Pero por qué? Si era una persona de 40 años que estaba abusando de un niño de 13 años. Sí, no sé. La verdad no sé. Habría que llamarlo al fiscal ahora que archivó la causa y no investigó y que lo echen a la justicia. Yo te voy a decir algo, te voy a decir algo porque ustedes están hablando... Yo estoy enloquecido, digo, a ver, acá hay un pedófilo, acá hay un violador, acá hay un abusador, hay un manipulador y un asesino, según lo que dice la familia, los argumentos que esgrimen. Pero digo, empezamos por la pedofilia, empezamos por el abuso infantil. Esto, esto, si no corregime, Guille, esto es retroactivo al mango. Sí, señor. El tipo que fue hace más de 5 o 6 años. No está prescrito el delito. Y si no, el fiscal que se haga cargo, porque termina muerto esta criatura, culpa de un fiscal inoperante que no hizo lo que tenía que hacer. Y de todos modos, por más allá de la situación que ahora es adulto, esto es una situación de abuso, una situación xenotípica, que empuja a la persona, a la víctima, a la desesperación, esta forma autolítica de lastimarse, de cortarse, es una forma que mucha gente tiene para bajar la angustia. Es una forma de pasar algo físico en la angustia mental que no soporta. Es un pedido de auxilio. Es una forma de pedir y es una forma de tramitar la angustia que no pueden sacarse de encima. Así que, ¿quién lo llevó hasta la angustia? ¿A quién le pedía auxilio? ¿Quién esperaba que le ayude? ¿Quién lo maltrataba? ¿Quién lo maltrataba? Si no, la pareja. La pareja lo está empujando a maltratarse, a herirse el cuerpo. Ahí está. Pará. Y a morirse. Y a morirse, claro. Lo haya matado, no directamente, se mató por él. Cristian, si finalmente la versión inicial o la que te dijeron a vos es la del ahorcamiento, la del suicidio, yo te digo acá que esto es una inducción al suicidio mil por mil. Mil por mil. Seguramente, seguramente. Sí, quiero ver si él se suicidó o si lo mataron. O lo suicidaron. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. Porque si ya lo venía presionando mentalmente, psicológicamente, hay que ver si no lo mató. Claro. Entonces, yo diría que la justicia investigue, que reabra la otra causa que no está prescripta, que está activa, que la desarchiven, que termine preso. Te digo una cosa, Cristian. Lo primero es saber cómo lo mataron. Tu hijo no puede ser. Te tienen que decir, dar un papel, ¿su hijo murió así, 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 o lo determinó el forense? Lo primero, Cristian. Sí. No, a mí lo único que me dieron fue un papel de la fiscalía que decían nomás que es por asfixiamiento, ¿no? Por asfixia. Asfixia por ahorcamiento. Por ahorcamiento. Está bien, pero ¿cómo está calificado? Eso solo, nada más. Investigaciones de causales de muerte, suicidio, ¿cómo está calificado? Averiguación de causales de muerte. Averiguación de causales de muerte está caratulado. Ah, está, viste, están investigando. Pero primero lo habían puesto como suicidio. Claro. Después se comunicaron conmigo del partido de 3 de febrero, no recuerdo bien el nombre de la persona, y me dijo cómo estaba caratulada la causa. Listo, ¿sabés por qué? Entonces, de la autopsia surgió que hay algo raro. Por eso recaratularon y ahora están investigando cómo murió realmente o cómo lo mataron. Yo, sí, a ver, le digo a... ¿Usted cómo se llama, señora? Verónica. Verónica. ¿Qué tal? Esteban Godoy. Yo le digo, no aflojen, le pido por favor. Ustedes lleguen al fondo de la cuestión. No puede ser. Lleguen al fondo de la cuestión. No obliguen a la justicia que le diga la verdad. No podemos dejar la muerte de Franco impune. O porque lo mataron o lo indujeron a morir. Por eso estamos acá y por eso pedimos la ayuda, porque ya no sabemos más qué hacer, porque nadie nos da información. Claro. Hubo un comisario que se ofreció a hacer los trámites, supuestamente, para ayudarnos. Estuvo cuatro días que le faltaba un apellido, que le faltaba una firma, que le faltaba el número de documento. A ver, un comisario no es un correo cualquiera que mandan a los cadetes, a los recién salidos, a hacer un correo. Pero, ¿un comisario no va a leer los papeles que le entregan en una fiscalía para ver si está todo en orden? Y sí. Sí, 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 sí. Creo que mínimo eso. Tiene que fijarse que esté todo correcto. Además, perdón, yo lo primero que digo, lo primero, mire que nosotros entramos a preguntar, estos datos no los sabíamos. Por eso, muchas veces, o la mayoría, para decirle la verdad, señora, llegamos nosotros antes a la verdad que la justicia. Totalmente. Porque hacemos las preguntas correctas, porque nos interesa, porque nos importa lo que le pasa a la gente, cosa que mucho la justicia nos digo. La primera pregunta que surge es, ¿hace cuánto estaban juntos? Me hice seis años, me agarro la cabeza. Tenía 19. ¿Cómo de los 13 años un chico sale con un tipo de 40? Es mucho. Lo voy a decir así, agarrado de la bola tendría que estar el tipo este. Por favor, ¿cómo está suelto? Está buscando otros pibitos. Bueno, y él está libre. Por eso, está buscando otros pibitos. ¿Qué están esperando? Y va a volver a repetirse. Pero claro. No, ¿sabés por qué no se va a volver a repetir? Porque ya lo mató. Pero, si el fiscal primero, cuando denunciaron el abuso, lo hubiese metido preso, hoy estaría vivo. Franco estaría vivo. Sí, señor. Perdón, a la familia le quería preguntar. ¿Ustedes denunciaron el abuso en su momento ante la justicia? ¿Cómo fue eso? No, nosotros nos enteramos que Franco estaba en pareja con este señor Claro, lo ocultaba. Hace un año. Claro. Más o menos un año. Hace un año. Que Franco lo presentó. Y él les comentó que ya estaba hace mucho tiempo. Él hablaba con sí, con las amigas. A las amigas les comentaba, les comentó que él lo conocía desde los 16, por la aplicación Badoo. Ahí se conocieron. O sea que no estaba hace 6 años. Eso es lo que no me queda claro. Perdón, Grinder me está diciendo. Claro, pero a los 16 o antes. Perdón, pero ese detalle es fundamental. A los 16 o antes. No, hace 3 años. A los 16, 3 años hace. Sí. Bueno, no, en el caso si era mayor de 16 años y había consentimiento, no hay abuso. No. No, no. Cambió ahora. Claro, claro. No hay abuso. Pero eso no le da derecho a... No, pero... No, no, no. Claramente no le da derecho absolutamente a violentarlo, a nada. Pero estamos hablando de que... A golpearlo, a psicopatearlo, a nada. Y sigue siendo, a pesar que no esté tipificado o no, una persona de 42 años no puede estar con una persona de 16 años. No, no, moralmente... De estatus, de habilidad, de manipulación del otro, que no es una relación de pareja. No. No es parejo esa relación. Eso es lo que está diciendo vos. Es fundamental. Es una imposición de poder con el otro. Claro. No es una relación sana. Es una relación de una persona completamente adulta con un joven que se está todavía formando. Sí. No hay algo parejo ahí. No es una relación de...